Tras el asesinato del Dr. Hero a manos del androide número 17, este jura vengarse de ellos. Antes de morir, el Dr. Hero dejó programada una supercomputadora que creará a los androides más poderosos, quienes cumplirán con los deseos de su creador. Es así amigos, que hoy les resumiré la película titulada Super Androide número 13 o mejor conocida como La Pelea de los Tres Saiyajins. Sin más que decir, iniciemos con el resumen. Vemos a Ullum, al maestro Roshi, a Krillin y a Trunks del futuro esperando para ingresar a un concurso de belleza. Este maestro Roshi nunca cambiará, todos no pueden esperar y dejan solo a Trunks, quedará haciendo fila para estos pervertidos. Por otro lado, vemos a Gohan y a Goku acompañando a Milk a comprar ropa. Mientras tanto, en la ciudad han empezado a generar caos y destrucción un par de desconocidos. Tal parece que pertenecen a la Patrulla Roja, son poderosos y están buscando a Goku. Mientras que todos están almorzando muy tranquilos su deliciosa y rica comida, y los androides siguen destruyendo todo a su paso, ellos detectan a Goku y reúnen toda su energía para destruir la torre en donde se encuentra el Saiyajin. Afortunadamente, los guerreros Z logran salvar a todas las personas que estaban junto a ellos. Goku encuentra a los responsables, es atacado y perseguido por ellos. Goku les pregunta sus intenciones y se percata que no tienen ki y deduce que se trata de androides. Número 15 toma su cerveza y Número 14 analiza a Goku. Goku es atacado por los androides, no siendo capaz de poder luchar estando en estado base y recibiendo daño de los androides. Goku no es rival para ellos. Trunks salva a Goku y se une a la lucha, además menciona que no deben combatir en la ciudad, ya que habrán muchas víctimas, entonces todos se alejan de la ciudad. Gohan no quiere quedarse sin ayudar, así que le pide a Krillin para ir a luchar junto a su padre. Krillin le dice que no son rivales para ellos, pero aún así Gohan está dispuesto a ir. En ese momento es detenido por su madre. Gohan le dice que su padre es mucho más importante que los estudios y se va volando hacia el campo de batalla. Además, Krillin es obligado a ir debido a la gran fuerza de Milk. Ahora vemos que la supercomputadora del Dr. Hero ha despertado a otro androide. Todos han llegado hasta el nuevo campo de batalla. Es una especie de lugar gélido y completamente congelado. La lucha inicia y Trunks es atacado por número 15. Goku también es atacado por ambos androide, siendo incapaz de defenderse. En eso, alguien dice que al parecer Goku no es tan fuerte como esperaba. Y descubrimos que se trata del androide que despertó la supercomputadora. En eso, el nuevo androide dice que son creaciones de la supercomputadora del Dr. Hero. Y que su única misión es eliminar a Goku y a todo aquel que se entrometa en su misión. Además, ellos conocen todo sobre Goku. Sus técnicas, estilo de pelea y saben predecir todos sus ataques y movimientos. Trunks dice que no existe computadora aquella que pueda transmitir odio. Y lucha contra los androides 14 y 15. El nuevo androide es el número 13. Este lucha contra Goku y parece ser más poderoso que los androides 14 y 15. Goku es lanzado hasta el mar. Gohan y Krillin también llegaron al campo de batalla. Trunks trata de ayudar a Goku, pero los androides no lo permiten y también es derribado. Goku vuelve a la lucha, pero es detenido y devuelto al mar por el androide número 13. Ambos luchan en el agua, pero Goku no es rival para el androide. Trunks vuelve a la lucha, pero es detenido nuevamente por el androide 14. Y entre ambos androides vuelven a detenerlo. Goku no puede contra el número 13 y solo es capaz de escapar de él y de sus ataques. Cuando Goku está a punto de ser destruido, es salvado gracias al ataque de Vegeta. Pero no lo salva porque sean causas, patas o baterías. Solo lo hizo porque él será quien elimina a Kakaroto y no puede permitir que unas chatarras hagan su trabajo. El androide número 15 va a luchar contra Vegeta. Goku sigue luchando contra el número 13 y ahora sí parece ser capaz de darle un poco de batalla. Trunks, Vegeta y Goku están siendo masacrados por los androides. Pero no por mucho tiempo, ya que aún no demuestran todo su poder. Los tres Saiyajins, Vegeta, Trunks y Goku, se convierten en Super Saiyajins para luchar. Ahora sí son capaces de poder luchar contra los androides y ser tan poderosos y fuertes como ellos. Gohan ayuda a su padre y solo logra ser atacado por número 13, pero este es salvado por Piccolo. El Namekiano se une a la lucha y lanza al androide al suelo. Vegeta derrota número 15, Trunks derrota número 14. Todos se reúnen y acorralan al número 13, pero el androide está feliz de que hayan derrotado a sus camaradas, ya que ahora podrá absorber sus chips y fuentes de energía para poder hacerse más poderoso. Está muy confiado y... Esto genera una transformación en el androide y le brinda un super incremento de poder. Número 13 parece otra persona y... Ahora todos están perdidos, ya que ni Vegeta es capaz de herirlo y es derrotado por el androide. Ah, también derrotan a Trunks. El siguiente en ser derrotado es Piccolo y luego Goku es lanzado al suelo. Nadie es capaz de enfrentar al super androide número 13 y vemos como este lastima y hiere el cuerpo de Goku. Krillin trata de ayudar pero también es derrotado. Todos los guerreros están fuera de combate y el único que queda en pie es el pequeño Gohan. Goku no se hará por vencido así de fácil, por lo que pide a todos los seres vivos de la tierra que le presten sus energías y está listo para crear una super Genkidama. Vegeta vuelve a la lucha pero es vencido nuevamente. Trunks trata de ganar tiempo pero vuelve a perder. El androide se da cuenta de la energía que está reuniendo Goku y cuando está a punto de eliminarlo con un super ataque, Piccolo logra desviar ese ataque y es derrotado. Krillin menciona que si Goku sigue estando en Super Saiyan no podrá usar la energía de la Genkidama ya que no está en paz consigo mismo. Pero aquí vemos que pasa algo raro y nuevo. Toda la energía reunida es absorbida por Goku y se crea una super aura dorada. Goku se acerca al androide, este trata de golpearlo, él está muy furioso y Goku es capaz de atravesar el cuerpo del androide, hacerlo explotar y apagar a la supercomputadora. Krillin, Trunks y Gohan están descansando, Gohan despierta y ve que su padre ha ganado la batalla. Al parecer todos han terminado muy heridos y los vemos ser atendidos en el hospital. Acá todos se ríen de Krillin por su gran apoyo en la lucha, pobre Krillin lo tiene como pieza cómica en todas las películas. Y luego todos se ríen de Gohan ya que le espera mucho que estudiar en el verano. Al final preguntan por Piccolo y Vegeta y los vemos a ambos estar sentados en una pequeña isla de hielo. Fin Bueno amigos, este fue el resumen de la película La pelea de los 3 Saiyajins. Espero que el resumen les haya sido de su agrado y si fue así me gustaría mucho que me puedan dar su apoyo a través de su poderosísimo like. Comenten el video y lo compartan con sus amigos. Además me ayudan mucho suscribiéndose al canal y activando la campanita de las notificaciones para que cada vez que suba un nuevo video, YouTube les avise y así puedan estar al día con todos mis videos. También los invito a que me sigan en mis demás redes para poder estar al día con todos los videos y hacer crecer esta comunidad. Sin más que decir me despido. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!